¡Eheheheheh! La cumbia barulera, chiquitos Con la trega Mi neglecta, ven a bailar La cumbia barulera, mi neglecta Ven a bailar, la cumbia barulera Bailemos en alta mar prendiendo cuatro velas Bailemos en alta mar prendiendo cuatro velas Sí, bácilala, que bácilala Bácilala, mi niña Apriétala, que apriétala Bácilala, mi negra Bácilala, que bácilala Bácilala, mi niña Apriétala, que apriétala Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Y báilala que báilala Báilala mi negra Apriétala que apriétala Báilala mi negra Báilala, báilala Báilala mi negra Apriétala que apriétala Báilala mi negra Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en alta mar prendiendo cuatro velas Bailemos en alta mar prendiendo cuatro velas Y báilala que báilala Báilala mi negra Apriétala que apriétala Báilala mi negra Báilala, báilala Báilala mi negra Apriétala que apriétala Báilala mi negra Ejeje Cutucutuy Así, 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 así Báilala que báilala Báilala mi negra, apriétala que apriétala Báilala mi negra, báilala, báilala Báilala mi negra, apriétala que apriétala Y se acabó